Hola Piscis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora es la lectura de la próxima relación para Piscis Piscis, te deseo desde ya que hayas recibido un muy buen 2020, yo acabo de regresar de fiesta, de bajada de reyes y la verdad, lo único que quiero es que tengas un 2020 lleno de amor espero que los reyes magos hayan sido buenos contigo y te estén trayendo en este enero una bonita relación vamos a ver que dicen las cartas Piscis y vamos a ver de que va esta historia que me presentan aquí las cartas ya voy viendo la temática y a mi querido Piscis las pasiones le van a estar llegando este mes de enero venga, vamos a ver, vamos a ver como se da esta relación y como siempre te digo Piscis, si te gusta este tipo de vídeo, regálame tu like ahí donde me veas, ahí en la red social donde te guste verme regálame tu like, ese corazoncito del instagram, ese dedito arriba del facebook esa campanita con suscripción del youtube vamos a ver como se da esta situación para ti empezamos, Piscis yo veo una relación que empieza y yo veo la verdad desde el inicio es una relación sumamente pasional yo veo encuentros furtivos, coqueteos, encuentro también romances para en algunos casos son como rolletes rápidos, situaciones rápidas y yo veo que la pasión se te desborda este mes pero hay algo que me llama la atención y es que este romance que tú vas a estar empezando de alguna forma te ayuda a dejar atrás y a cortar con una situación del pasado es como que esta persona, por más que no se va a quedar contigo porque ya lo veo que no se va a quedar contigo te ayuda a vencer una situación del pasado de la cual tú tal vez no podías desprenderte una pasión de hace tiempo tal vez que tú venías llevando a cuestas y que tal vez tú decías nunca encontraré una persona como esta como fulanito o menganita con quien tuve una relación pues hace tiempo tal vez tú pensabas que la vida ya no iba a ser nunca más color de rosa pensaste que tal vez ya no tendrías una pasión como aquella y resulta que sí resulta que llega esta persona que aunque no se va a quedar mucho tiempo en tu vida ya te lo voy diciendo es una persona perdón por los ruidos no puedo controlarlo son parece ser mis vecinos que están haciendo obras y es una persona que te ayuda a redescubrir la pasión en ti te ayuda a olvidarte por fin de una persona del pasado y a pensar que la vida te puede dar una segunda oportunidad en el amor y mira ves ahí esta te lo arroja a tus manos toma te dice toma todo para ti entonces yo veo que esta pareja que llega ya te digo no va a ser la pareja ideal es más yo veo que uno de dos o Pisis este mes se larga a tener más de una pareja y es Pisis quien lo lo motiva y mueve esta situación o esta pareja es muy rápida se mueve mucho digamos pero hay un punto esencial que es este de volver a enamorarse volver a creer en uno despertar ese ese sentimiento redescubrir a nivel de la pasión a nivel de la piel redescubrir y crear un antes y un después y esta parte me parece imprescindible imprescindible de explicar entonces tú dejas atrás una relación que era como muy sólida vale gracias a esta persona que en algunos casos es una persona que tiene pareja en algunos pasos una persona que está casado casada así es que no se va a quedar mucho tiempo contigo pero de alguna forma redescubres algo gracias a esta persona habrá quienes se involucren vamos a decir que den pasos más allá y habrá otros que mantengan todo esto en su en su contexto en su nivel tranquilito vale cada quien lo llevará a su manera si cada quien dará los pasos que quiera pero lo que si es está bien es que de alguna forma esta persona ya te digo que que hace redescubrir una situación que hace tiempo no sentías que hace tiempo no tenías alguien que está por ti alguien a quien le vuelves loco loca alguien que puede hacer locuras por estar contigo alguien que que de verdad te hace redescubrir la pasión si pero pero de alguna forma no necesariamente es alguien que se quede pero si alguien que te da mucho que pensar mucho que 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 dejar atrás sobre todo vale entonces yo veo que esta relación lo que te está aportando es ese ese toque de que si que puedes si que puedes volverte a enamorar si que puedes encontrar un amor de verdad y es esto ves mira esta persona no va a ser la pareja porque esta persona tiene alguien más como lo dijimos y lo vuestro no va a durar mucho pero lo que si va a ser es mostrarte una vía una ruta hacia encontrar el verdadero amor un as de copas con un 10 de copas las mejores cartas de la felicidad y el amor y te me presenta a ti porque en los otros casos habla de un hombre te me presenta a ti con ese plan de boda pero para que para el futuro no con esta persona sino que te pone en el camino de encontrar a una especie de pareja ideal y esa es la lo que yo veo más importante no tanto el que alguien flirte coquete contigo y sienta cosas por ti porque yo veo como que desde el inicio tú te vas a dar cuenta que esta persona está con pareja lo sabes pero hay quienes pasarán la frontera vamos a decirlo de esa forma y sí que se involucrarán pero ese involucrarse lo que te va a dar es pie a pensar qué es lo que quiero yo mira tú como yo pude atraer a esta persona qué bien me siento porque porque realmente soy guapo o guapa porque realmente he podido encontrar a alguien pero quiero alguien mejor y no porque no hablamos tanto de calidad humana sino como de esa libertad que tiene porque esta persona ya te digo es que me sale como casado o casada o por lo menos muy bien emparejado o emparejada vale entonces yo lo veo más como un dejar atrás historias del pasado y empezar una nueva era ves ahí dejamos atrás a tu persona del pasado que no te deja avanzar que no te dejaba como quien dice encontrar una pareja de verdad hacer una relación de verdad es posible que tú hacia adelante dejes atrás a esta persona que aún estás sintiendo cosas por ti que aún quisiera mantener algo contigo que tú dejes atrás a esta persona plenamente enamorado plenamente enamorada pero tú pensando que lo que tú quieres es formar una buena relación así es que un poco que no te va a interesar tanto dejar atrás a esta persona ¿eh? porque está ya te digo casado o casada con familia y a ti esta historia de mentiras engaños y cosas no te va a resultar no lo vas a querer eso y tú más bien vas a decir vale mira me ha encantado conocerte me ha encantado y ahí le dejas ¿ves? me ha encantado conocerte me ha encantado lo que hemos vivido pero mira yo quiero un plan de verdad yo quiero una relación de verdad no seguir en este plan ¿vale? Pisis yo realmente te deseo lo mejor me encanta que esta persona te aporte esa nueva vida esa nueva visión de tu mundo sentimental porque digo después de esto tu vida puede ser totalmente distinta y por fin aparecer el amor de verdad un besito muy gordito nos estamos viendo pronto bye bye